La comunidad del barrio 20 de Julio lleva 25 días sin agua. Están solicitando a las empresas públicas municipales que le suministren el preciado líquido. Estuvimos hablando con el presidente de la Junta Comunal, Fernando Pérez, y algunos habitantes de este sector. Aquí los tenemos en Metro Noticias. Muy buenos días. Mire, la situación del agua ahorita aquí en el barrio 20 de Julio y por todo el municipio, nosotros sinceramente estamos jodidos porque llevamos un mes sin agua, los tanques están secos. Entonces la gente no se está aguantando porque hay mucha necesidad del agua. Entonces la comunidad también está pidiendo el servicio, así como piden que paguemos el servicio, que nos cumplan. Sí, señor. Esto, básicamente, ¿cómo han hecho ustedes para poder solventarse con este tema del agua? Pues mira, ahorita, sinceramente, la situación del agua, la comunidad está rebuscando esa agua por los vecinos más abajo que tienen. Entonces, pero para este sector, sinceramente, no tenemos ni una gota. Podemos pasar a los tanques y abrir la llave y dirá que no tenemos ni una gota. Entonces, la empresa dice que cuando no suministra el agua, que ellos dan carotanques de agua y uno va allá a la empresa y dice que no, que no hay el servicio, que en qué momento él dice eso. Le dije, ¿cómo que no? Ahí tenemos un derecho de petición que cada 10 o cada 12 días nos tiene que llegar el agua. Y eso es mentira, no nos cumplen con el servicio. Básicamente, ¿está afectado todo el barrio 20 de Julio? Mire, el domingo hicimos un sancocho comunitario en la parte séptima de abajo, en la entrada del 20 de Julio, y no tenían agua tampoco. Entonces, esa situación se está viendo por todo el barrio 20 de Julio, por toda la esperanza, por todo lado del municipio. Bueno, esperamos que las directivas de la empresa Inviro tengan en cuenta esta nota y que de una a otra parte le suministren el servicio del agua a esta comunidad. Pues, sinceramente, necesitamos que nos solucionen porque la gente no se está aguantando y no toca a quienes hacer manifestación abajo a la autopista o a la misma empresa porque, sinceramente, no nos cumplen. Así como no nos cumplen como la gente les va a pagar el servicio. Y aquí tengo un derecho que ellos dicen que cada 10, cada 12 días nos cumplen con el servicio del agua. Y no son mentiras. Entonces, mire, aquí tenemos un derecho de petición que cada 10 días y cada 12 días nos están. También el ser ministro de agua y yo, mentiras, que haga 48 horas. Entonces, eso son mentiras. Entonces, ¿a dónde podemos ocurrir que nos pongan cuidado en esta situación del agua? Bueno, esperamos entonces de una a otra parte hablar con las directivas de la empresa Inviro para ver qué solución se le va a dar. Sí, pues, mire, la comunidad, sinceramente, ya nos está aguantando porque, sinceramente, ¿quién va a vivir sin agua? Prefiere uno vivir sin luz y no sin agua. Entonces, ¿de dónde estamos pidiendo el agua a los vecinos? Porque va a pedir un cartón. Cada agua vale como 50 mil pesos. Señor. Bueno, muy amable. Muchas gracias a usted, Gustavo Vega. Y Neryn Con, madre comunitaria acá del sector del 20 de Julio, parte alta. Bueno, ¿cuál es la situación que se vive con este tema del agua? Pues la verdad es que acá el agua en estos últimos meses ha estado muy descasa, nos mandan agua casi cada mes y eso llega sin presión, no sube a los tanques aéreos, no tenemos agua, mire los niños están, me toca trabajar mediodía porque no hay agua, o sea no hay agua. ¿Cómo han hecho para bañarse? Pues pidiendo agua por ahí para bañarlos y le toca hacer uno como medio limpiarlos y ya, porque no hay agua. ¿Ustedes han hecho una petición a las entradas municipales? Yo he estado llamando allá y a mí me dicen que no, que el turno del agua acá ya estuvo, que ya pasó, que ya está registrado, que ya pasó el turno del agua de acá. Yo le digo a las mayores que manden a supervisar los tanques, los tanques están secos. ¿Cuánto tiempo llevan? 25 días. ¿Ya 25 días, bastante? Ya, bastante, 25 días es mucho tiempo para uno que trabaja con niños. Sobre todo que los tanques acá, me imagino que no son muy, tienen mucha capacidad. Yo tengo tanquecitos ahí, pero es que yo gasto mucha agua, yo tengo niños, yo tengo que bañarlos, el baño, todo, se necesita mucha agua. ¿Cómo han hecho para comer también? Pues, pero le digo pidiendo agüita por ahí, ¿qué más hacemos? Bueno, esperamos que la directiva de la empresa Enviro, pues, tenga la posibilidad de suministrarle a ustedes agua. Pues eso esperamos, de verdad, porque yo les dije a los papitos, si no hay agua, la otra semana nos vamos para la empresa, porque ¿qué hacemos sin agua? Bueno, doña Bárbara, ¿cuál es la situación que se vive en este momento acá en este barrio populoso del municipio de Villa Rosario? Pues, la verdad es que ya tenemos prácticamente un mes que estamos sin gota de agua, nuestros tanques se están dañando por la misma resequedad que tienen ellos. No sé si el señor gerente nos va a responder por esos daños, ya que él en muchas ocasiones de derechos de petición que se le han enviado, él ha manifestado que nos abastece con carros tanques de agua y por la opinión incluso también salió que él cubría las necesidades del pueblo con carros cisternas, cuando eso en realidad en este sector nunca se ha visto. El señor presidente de la junta le dijo que por favor nos enviara unos carros tanques de agua y le salió fue que si quería agua que llevara mismo los carros tanques, por favor, ¿de dónde un presidente va a sacar para poder cubrir esas necesidades? Eso les compete a ellos. Entonces, pues les agradezco al señor gerente del Viro que si es posible se haga presente aquí en la comunidad y mire las necesidades que tenemos y que no se esconda. Gracias.